No podemos hablar de la historia y la trascendencia de los exóticos en la lucha libre mexicana sin mencionar a Casandro, uno de los que revolucionó y le dio una vista distinta al bando exótico, a pesar de los prejuicios de luchadores y afición en aquellos tiempos. Hoy en día la carrera de Casandro está frenada, ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué lo mantiene retirado? Aquí te platicamos lo que ha sucedido con su salud y su carrera. Saúl Armendariz es el nombre de la persona que encarna a este legendario exótico. Nació en el año 1970 en la ciudad del Paso, Texas. Como él platica en múltiples entrevistas, desde niño le tocó batallar en las diferentes escuelas en las que estuvo, pues su orientación no era bien vista por sus compañeritos y maestros, pero a pesar de esto, Saúl se sentía motivado a luchar para destacar en el medio de una sociedad conservadora. Por lo que a sus 16 años llegó a Ciudad Juárez con un solo objetivo, el poder convertirse en un luchador. Así que comienza sus entrenamientos de la mano de Rey Misterio Señor y de Víctor Ojeda, por lo que al paso de los años y después de un largo periodo de preparación, Saúl debutaría en el año 1989 bajo el nombre de Mister Romano, personaje con el que luchó siendo enmascarado. Además de este, también luchó bajo el nombre de Rosa Salvaje, personaje con el cual ya aceptaría su orientación de forma abierta y según su mismo testimonio lo haría sentirse más cómodo con él mismo. Estos personajes solo serían el preámbulo para dar paso al nombre con el cual haría historia y con el cual se convertiría en un estandarte de la nueva ola exótica de esa generación. Es así como vemos el nacimiento de Cassandro, personaje que a pesar de seguir lidiando con los prejuicios de la gente, le daría mucho más triunfos y le abriría las puertas a grandes oportunidades. En compañía de Pimpinela formaría una de las duplas más completas de aquellos tiempos, pues sin importar su porte exótico, podrían transformarse y ser los rudos más temidos o un par de técnicos que serían ovacionados gracias a su habilidad y carisma, por lo que el éxito les empezó a sonreír comenzando esta historia con el triunfo sobre los dragones chinos 1 y 2, a quienes despojaron de sus máscaras y además se convertiría en el primer exótico en ser campeón nacional. Con toda esta racha de victorias y logros en la carrera de Cassandro, vendrían también las pruebas más difíciles, las cuales no serían en el cuadrilátero, pues empezaría a lidiar con los excesos de una vida exitosa, excesos que lo llevarían a caer a lo más profundo, cosa que provocó de forma urgente una pausa en su carrera. Además de lidiar con estos excesos, Cassandro ha pasado por muchas lesiones y hospitalizaciones, entre las que él menciona varias convulsiones que lo han llevado a quedar internado, rótula de ligamentos y meniscos, pero nada lo había deteriorado tanto como el último bache que lo ha obligado a ponerle pausa a su carrera. Gracias a su popularidad y al estandarte que su carrera representa en la comunidad LGBT, en el año del 2020 se anunciaba que se iniciaría el rodaje de una cinta bibliográfica sobre la vida y obra de Cassandro, la cual tendría como protagonista a Gael García Bernal. Todo estaba iniciando de una forma deseada, pues los rodajes comenzaron a realizarse en El Paso y en Ciudad Juárez. Incluso pudimos ver la caracterización de Gael García como Cassandro, quien personalmente se encontraba supervisando las grabaciones. Al paso de los meses, cuando se pensaba que todo estaba en aparente calma, en el mes de mayo del 2021, Cassandro sería hospitalizado de urgencia, siendo internado en un hospital de la ciudad del Paso, Texas. Según su representante, Cassandro comenzó a sentir algunos malestares que al paso del tiempo se fueron agravando, por lo que de emergencia tuvo que ser hospitalizado. Los resultados de su chequeo arrojaban que tenía un coágulo en el cerebro, el cual tenía que ser retirado de emergencia. Afortunadamente, la intervención fue todo un éxito, pero a pesar de esto, el estado físico de Cassandro quedaría imposibilitado para poder realizar una vez más el deporte que tantas victorias le dio en su historia. Desde entonces, Cassandro se ha mantenido alejado de los cuadriláteros. Sin embargo, reapareció hace unos días mientras se llevaba a cabo una función en su honor, siendo acompañado por Pimpinela, uno de sus más grandes amigos y con quien hizo historia en la lucha libre mexicana. A pesar de que se encuentra alejado de los cuadriláteros, aficionados y los mismos compañeros no dejan de reconocer la calidad como deportista y, sobre todo, la calidad como persona que es Cassandro, por lo que podemos asegurar que su carrera lo tiene catalogado en el mundo de la lucha libre como una leyenda, pues además de trascender en el deporte, su calidad lo ha llevado a ser objeto de homenajes, cintas y documentales que han llegado a trascender en la sociedad en general. Si te gustó este vídeo no te olvides de darle like, de comentar y de compartir. También suscríbete a nuestro canal y dale like a la campanita. Mi nombre es Palomorona y nos vemos en la próxima.